El Dios que María muestra predilección por la pequeñez y la humildad esté con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio y así lleno de vergüenza tengas que ir a ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten ve a colocarte en el último sitio de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo acércate más y así quedarás bien delante de todos los invitados porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Contraria a la lógica de este mundo que busca siempre los primeros lugares que busca aparentar, que hace lo imposible por figurar la lógica del Evangelio es tan distinta. Jesús nos invita a escoger el lugar de los últimos porque todo el que se eleva finalmente va a ser humillado. Elijamos más bien como María hoy en sábado el lugar de los pequeños y sencillos porque Dios resiste a los soberbios y engrandece a los que son sencillos. Derribará de sus tronos, como canta la Virgen en el Magnífico, a los que creen ser algo y colocará en su lugar a los pequeños. Al modo de María, nosotros en este día renovemos esa vocación, esa auténtica elección por la humildad, por la pequeñez. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.